Hoy vamos a hablar sobre autonomía y sobre independencia, pero en los niños. Claro, cuando Leo me dijo, Alberto, quiero que vuelvas otra vez a Gestionando Hijos y quiero que hables sobre los niños y la autonomía, sobre los niños y la independencia. Claro, yo dije, niños autónomos, vamos a ver qué es lo que entendemos por niños autónomos. Y para eso hice una búsqueda que muchas veces hacemos cuando queremos comprender un poquito mejor cuál es la visión que entre todos podemos tener sobre un tema. Y es que me fui a las imágenes de Google a ver qué es lo que entendemos todos por niños autónomos. Y la verdad es que me quedó bastante claro qué es lo que entendemos por esos niños autónomos. Estos niños autónomos, por ejemplo, es esta niña rubia, tan mona, de un escenario blanco, precioso, impoluto, que ella solita es capaz de ponerse los calcetines. Y aparte, ¿la escucháis? No llama a sus padres. Por supuesto, también es este niño, medio desdentado, que está sirviéndose él solito el desayuno. No sé, Rafa, ¿cuántos tarrones de azúcar habrán aquí en este desayuno? Habrán unos cuantos, ¿verdad? Creo que ya nos estamos pasando. Pero si os fijáis, lo más importante es que un niño autónomo es aquel que no mancha ni con una gotita de leche. Vuestros hijos lo hacen igual, ¿verdad? Por supuesto, y esta es una asociación muy importante. Es decir, si algún día os da por buscar niños autónomos en Google Imágenes, os daréis cuenta la asociación tan fuerte que hay entre los niños autónomos y la repostería. O sea, es increíble. O sea, los niños autónomos son niños que hacen pasteles y que hacen bizcochos. Por supuesto, aquí tenemos una niña autónoma. Por favor, que levante la mano quien vea una mota de harina en el banco de la cocina. Si alguien la ve, le damos un premio. Por supuesto, los niños autónomos son aquellos que no manchan en absoluto. Por supuesto, tenemos aquí un niño que, por la edad... Lucía, ¿tú qué darle hechas a este niño? Porque no sé si llega a los seis meses o no. Está ahí. Y, por supuesto, es capaz de alimentarse él solito llevándose la cuchara a la boca y, por supuesto, sin tener ni un micrón de puré encima de la trona. Por supuesto, este niño más mayorcito que... Claro, en el caso de antes estamos viendo este niño que quizá es un poco pequeño todavía para utilizar la cuchara. Pero aquí tenemos uno que quizá lleva un poco pasadito de edad para estar todavía con purés. Pero aquí lo tenemos, por supuesto, sin manchar. Es decir, esto de la autonomía pinta bien, ¿no? ¿Qué os decía de la repostería? Una niña haciendo magdalenas. Con el tema de los torranos de azúcar también estamos con la cuenta, ¿eh? Y, por supuesto, aquí tenemos a un niño que sabe hacer algo que casi no sé hacer ni yo mismo, que es ponerse los zapatos solos con ocho o diez meses. Yo, al menos, a veces no llego a tanto, sobre todo a primeras horas de la mañana. Aquí tenemos a otro niño que, claro, este concepto de la autonomía también es muy importante, ¿no? Es el niño que él solito está dibujando, está tranquilamente, mientras su madre está detrás haciendo sus cosas, ¿no? O, por ejemplo, en este otro caso, que el niño está jugando con sus trenes, su padre está leyendo el Financial Times, su mujer, su madre, está divirtiéndose mucho por Internet. Esto, señoras y señores, es la autonomía. O quizá no. ¿Creéis que esto es un reflejo de la autonomía de los niños? ¿Cuántos habéis visto en la última semana alguna escena parecida a esta? Sin gritos, sin papá ven, no sé poner las vías... No. Efectivamente, eso no tiene mucho que ver con la autonomía. La autonomía se parece mucho más a esto. Ese niño autónomo, ese señor que sus padres le han permitido comer solo, le han permitido comer con sus manos, le han permitido ponerse hasta las trancas de salsa de tomate. Y son esos padres que han asumido que es mejor para su hijo mancharse y ponerse así, de tomate, que lo que a ellos les va a implicar después recoger todo lo que hay en el suelo. Nosotros lo llamamos bajar al submundo. Ellos estaban comiendo y luego nosotros tenemos que bajar al submundo para recoger todo lo que había ahí. Cariño, por favor, ¿me puedes traer el papel higiénico? Fijaros la cara de orgulloso. Y digo, mira, mamá, lo que he hecho. O, por ejemplo, la autonomía es esta niña a la que se le ha permitido experimentar, se le ha permitido mancharse, se le ha permitido entrar en contacto con algo que a ella le apetecía hacer. Pero la pobre está mirando con cara de, ¡ay, madre, que la helioparda! La autonomía también es esta niña que ha decidido que las paredes de casa eran demasiado blancas y que quizá con un toque de color a lo mejor estaban más chulas. ¿Alguno os ha pasado eso de que las paredes de casa estaban demasiado blancas y que vuestros hijos lo veían diferente? A eso me refiero. Y la autonomía, por supuesto, también es esto. La autonomía es permitirles que encuentren sus propios límites, no los que nosotros les ponemos, sino sus propios límites. Permitirles que se enfrenten con desafíos, con retos y que asuman las consecuencias que eso pueda tener. Porque ¿quién no se ha pelado una rodilla cuando era niño? Por favor, si alguien no se ha pelado una rodilla cuando era niño, por favor, que levante la mano. ¿Hay alguien? Todos habéis tenido infancia, enhorabuena. Claro, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí lo que estamos viendo, claramente, es un conflicto entre las expectativas que tenemos y la realidad. A veces consideramos que la autonomía de los más pequeños es algo que implica una mayor comodidad para nosotros, para los padres. Consideramos que cuando nuestros hijos sean autónomos, eso nos va a permitir, con las diapositivas que estábamos viendo, estar tranquilamente leyendo el Financial Times, leyendo nuestra tablet, viendo cosas por Internet, mientras nuestro hijo está preparando bizcochos y recetas de repostería en la cocina. Pensamos que ser autónomos significa que nuestros hijos, con tres, cuatro años, ellos solos se despierten con el despertador, se levantan, se laven la cara, se despiden los dientes, por arriba, por abajo, los de arriba, los de abajo, los de antes, los de detrás, todos los dientes, que ellos solitos se pongan al desayuno, tal, y que luego ya si eso nos despertamos nosotros y, uy, cariño, qué guapo te has vestido hoy, no has mezclado rayas con cuadros. Pensamos que eso es la autonomía, pero la autonomía no es eso. La autonomía, como os decía, se parece más bien al niño que está manchado de tomate, se parece a la niña que está pintando en la pared, se parece más al niño que está haciéndose daño en una rodilla porque ha trepado más alto de lo que quizá podía trepar. Tenemos, como os decía, un conflicto entre las expectativas y la realidad porque a veces eso que decimos fomentar la autonomía en los niños implica lograr prácticamente lo mismo que conseguiríamos haciendo por ellos las cosas, pero invirtiendo mucho más tiempo y mucho más esfuerzo. Es algo que a corto plazo parece que no nos resulte muy rentable, pero os aseguro que a medio y largo plazo sale mucho a cuenta, como os voy a contar a partir de ahora. ¿Cuándo empieza todo esto de la autonomía? Todo esto de la autonomía empieza prácticamente desde que el niño ya empieza a llorar porque con ese llanto que tiene, sobre todo a partir de los dos o tres meses, es cuando empieza a modificar la intención de la gente que hay a su alrededor y empiezan a decir ¡Ey! Que estoy aquí, que necesito atención, que no quiero que estés durmiendo tanto, quiero que vengas a hacerme caso, yo no quiero estar solo. Empiezan a tener su propio concepto de sí mismo, su propia visión del mundo, pero esto es algo que nos puede empezar a comunicar de una manera mucho más clara y que nosotros podemos entender de una manera mucho más clara cuando ellos se acercan a esa época alrededor de los 18 o 24 meses. En ese momento se produce una serie de características en su desarrollo y que son toda una explosión y eso es lo que está detrás de lo que muchas veces llamamos esos terribles dos años, las rabiedas y todo eso. Pero hay algo muy importante y es que alrededor de esta época ellos cada vez ya son más capaces de transmitir su propia visión del mundo, que no necesariamente es la que los padres tenemos. Aquí, por ejemplo, tenemos una frase de a ti no te gustará, pero a mí sí. Claro, quizá vosotros acabáis de pintar vuestra casa, tenéis la pared blanquísima, preciosa, impoluta, pero vuestro hijo, que tiene ya sus 18 o 20 meses, empieza a desarrollar su autonomía. Y ve esa pared y dice ¡quina llástima, qué pena! Tan recién pintada y tan sosa, esto lo voy a arreglar yo. Porque como tengo mi propia visión del mundo, como tengo autonomía, voy a arreglar esta pared. Coge sus colores y él solito arregla esa pared. Y claro, llegamos a casa y nos echamos las manos a la cabeza. Eso es la autonomía también. Otro factor que está detrás de la autonomía es la competitividad. A ver, por favor, un poquito de luces y vamos a sacar vergüenzas. ¿Quién de vosotros, aunque sea por lo bajini, no os ha sentido muy guay cuando estaba en el parque y vuestro hijo gateaba mientras otro estaba en el capazo? A mí eso me gustaba también. ¿Quién nos ha sentido guay cuando su hijo andaba mientras los demás estaban gateando? Cuando su hijo come un plátano ahí, bien pelado como los gorilas, así en cuatro trozos, mientras otro estaba a potitos. Eso nos sienta guay a nosotros como padres. ¿Por qué? Porque competimos. Unos padres competimos con otros. Y podemos frenar ese impulso, pero lo tenemos ahí. Y todos lo tenemos ahí dentro. Por ejemplo, levantar el cuello, sentarse, gatear, ponerse de pie, caminar, hablar, escribir. Siempre queremos que nuestros hijos sean los primeros en lograr todos esos hitos a nivel evolutivo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la crianza no deja de ser, al menos en parte, una proyección de nuestras propias frustraciones, de nuestros propios objetivos como padres. Antes lo decíamos de yo no puedo estudiar, quiero que mis hijos estudien una carrera. Yo no puedo levantar el cuello con dos meses, quiero que mi hijo lo levante. Todos nos hemos propuesto esas cosas en algún momento. Pero claro, esto lo que nos lleva a veces es a unas competiciones muy absurdas. Intentamos proyectar en ellos aquello que no hemos conseguido nosotros o al menos nuestra sensación de éxito o fracaso, porque al final, más que los éxitos o fracasos de nuestros hijos, lo vivimos como nuestros propios éxitos o fracasos. Y eso nos lleva a empujarles a hacer más de lo que ellos pueden hacer. ¿Quién no ha escuchado esta frase alguna vez? Su hijo está empezando a andar y de repente te sueltan eso de ¡Buf! Madre mía, si es que te vas a dejar la espalda todo el día agachado detrás de él como chiquito de la calzada. Aquí hay un problema muy importante de fondo y es que con estas frases damos por supuesto que lo que son los aprendizajes, los logros a nivel evolutivo, a nivel motor, es algo que se tiene que enseñar, no es algo que se adquiere, no es algo que se aprende. Andar, levantar el cuello, gatear, sentarse, son hitos, son logros evolutivos que ellos deben conseguir de manera autónoma y que no nos necesitan a nosotros para conseguirlos. Si nosotros intervenimos más, lo que estamos haciendo es interferir en su propio proceso. Aquí tenemos a John Bowlby, que muchos le conoceréis, gracias a él sabemos mucho de lo que hoy conocemos acerca del apego y la relación afectiva que se establece entre los bebés y sus cuidadores, sobre todo las madres. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización Mundial de la Salud le encargó a Bowlby estudiar qué es lo que pasaba con aquellos niños que se habían visto abocados a vivir en orfanatos porque habían sido privados de sus madres. Bowlby vio que aquellos niños tenían un retraso muy importante en su desarrollo a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel emocional. Eran unos niños muy retraídos que no se desarrollaban con normalidad y en muchos casos nunca llegaban a poder alcanzar el nivel de otros niños que se habían desarrollado en un contexto más normalizado. Es lo que se llamó el síndrome del hospitalismo. Eran unos niños que habían estado marcados durante toda su vida. Pero hubo un lugar en el que ese síndrome del hospitalismo no se vio ni en pintura y era en el Instituto Loxi, el que dirigía Emmy Pickler. Junto con Bowlby, junto con Mary Ainsworth, junto con otros tantos, fue una de las figuras más importantes de lo que hoy conocemos acerca del desarrollo de los niños. y ella era médico, era pediatra, estaba obsesionada con la autonomía en los niños. Ella confiaba mucho en los niños y confiaba mucho en su capacidad para poder desarrollarse de una manera autónoma. Ella, en su consultorio como pediatra, recomendaba a los padres aquello que ella misma durante sus años como madre había practicado con sus hijos y era fomentar su autonomía, fomentar la libertad de movimientos en sus hijos. Llegó un momento en el cual le asignaron la dirección de un orfanato en Budapest, lo que después se conoció como el Instituto LOCSI. En aquel instituto no se vio ni un atisbo de síndrome de hospitalismo en los niños que allí habían. ¿Por qué? Entre dos factores porque Amy Pickler aplicó dos de los pilares fundamentales que ella recomendaba en su consulta. El primero, no obstaculizar los movimientos libres del niño. Los padres no se tenían que esforzar y los cuidadores no se debían esforzar por apresurar o cambiar el curso del desarrollo normal mediante intervenciones directas. Eso pasaba, por ejemplo, por cada vez que tienen un niño en brazos, depositarlo siempre boca arriba, nunca boca abajo, siempre en posiciones en las cuales pudieran salir ellos mismos por su propio pie, no ponerle en situaciones en las cuales los pequeños no pudieran salir o no pudieran desenvolverse, no ponerles de pie cuando ellos todavía no podían andar, nada de sujetarle las manitas y ir haciendo paseos como todos hemos hecho en algún momento, nada de empujarles al gateo, nada de sentarles cuando ellos todavía no se podían sentar, no obstaculizar sus movimientos. Ese era un pilar muy importante para la autonomía de movimientos. Pero tenemos otro pilar muy importante y es el de asegurar las condiciones materiales necesarias para asegurar la libertad de sus movimientos. Y le daba la importancia a dos elementos muy importantes, la vestimenta y el entorno. Pensad vosotros en vuestra propia casa. Cuando tenéis un bebé recién nacido, está en la cuna, está en la alfombra y apenas se mueve. Pero en el momento en el que empieza a moverse, tenemos que adaptar la casa para que se pueda mover de una manera libre. Porque si nuestra casa, si nuestro entorno no es un lugar seguro para que se pueda mover, vamos a estar constantemente poniendo límites, límites innecesarios. Cuidado, no rompas eso, por ahí no vayas, no metas los dedos en el enchufe, no te electrocutes, no caprichos que tenemos los padres. Tenemos que asegurar que ese entorno sea un entorno en el cual puedan moverse con libertad, puedan explorar libremente. Y por supuesto, la vestimenta. Claro, aquí os pongo dos ejemplos de un niño y una niña vestidos, lo he buscado un poco extremo, ¿de acuerdo? Pero siguiendo los estereotipos, ¿quién de ellos consideráis que va a tener más libertad para moverse? Estos dos niños los llevamos al parque. ¿Quién va a ser un luchador, un trepador, un deportista? ¿Quién lo va a conseguir antes? ¿El deportista rapero o la tarta? Con gestos tan simples como la ropa que les ponemos cuando se despiertan por la mañana ya estamos condicionando su desarrollo? ¿O por qué los niños muchas veces con la misma capacidad a nivel físico que las niñas, hablo de niños y niñas, no de adultos, al final están más limitados en sus movimientos? Vosotras lo sabéis. ¿Cuántas veces vosotras os habéis tirado por un tobogán vestidas de fiesta? ¡Sobrias! ¡Nunca! Porque no tenéis libertad de movimientos. Claro, aquí vamos al punto de la sobreproducción. Lo que Lucía estaba diciendo antes, meterles en una burbuja. Es que claro, hablamos mucho de la sobreprotección cuando hablamos de bebés, pero es imposible sobreproteger a un bebé. Por favor, buscar a vuestro tatuador de confianza, ponéroslo aquí en el brazo. No se puede sobreproteger a un bebé. Si acaso podemos hablar de desatención. A un bebé le podemos desatender, pero no le podemos sobreproteger. Porque es nuestra responsabilidad cuidarles, protegerles, ser intermediarios entre el entorno en el que viven y su realidad física. No le podemos sobreproteger. Lo que pasa es que a veces parece que vivamos un poco en el mundo al revés. Es decir, nos preocupa mucho la autonomía, la independencia y la sobreprotección de los bebés, pero luego tenemos a señores y señoras adultos con treinta y pico o cuarenta añazos que no son capaces de contratar una hipoteca sin consultarle a papá o mamá. Eso, señoras y señores, también es dependencia, pero no nos preocupa la independencia de esos señores barbudos de treinta o cuarenta años. No nos preocupa tampoco porque muchos padres han sido verdaderamente inflexibles, intransigentes, tiene que ser un bebé totalmente autónomo, nada de brazos, nada de teta, nada de nada, pero luego continúan más adelante con el avioncito, con la Nutrispum, perdón, con la cucharita, con... Y claro, ¿qué es lo que queremos? Nos preocupa mucho la sobreprotección en unas edades, pero cuando de verdad llega el momento en el cual tenemos que ayudarles a que sigan avanzando, somos nosotros los que ponemos el freno. La sobreprotección, muchas veces, es un reflejo de nuestros propios miedos como padres, que no nos dejan, que no nos permiten ir soltando cuerda conforme el niño lo va necesitando. Nos da miedo que se hagan daño, nos da miedo que se equivoquen. Queremos evitarles que cometan los mismos errores que cometimos nosotros, pero quizás se nos olvida que esos errores son el motor del aprendizaje. Claro, es que debes ser independiente, quítale la teta, que ya tiene un año, que ya tiene... No, no, señoras, señores, la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses de edad y debe acompañar al resto de los alimentos al menos hasta los dos años o hasta que madre e hijo lo deseen. No existe ningún estudio que haya relacionado la lactancia materna a largo plazo, no diremos prolongada porque es la norma biológica, no existe ningún estudio que haya asociado la lactancia materna con ningún tipo de sobreprotección, falta de autonomía, falta de... en absoluto. De hecho, existe todo lo contrario. En los años 90 se llevó un estudio en Nueva Zelanda con, atentos, y los que conocéis la investigación en humanos sabéis que es muy difícil encontrar una muestra de mil madres e hijos, se hizo un estudio con mil madres e hijos en los cuales se analizó la relación que había entre la lactancia materna y diferentes factores. Pues bien, se vio que la lactancia materna efectivamente no era mágica, la lactancia materna era muy buena para muchas cosas, pero sacamos una conclusión muy importante de ese estudio y es que preguntaron a esos niños ya adultos cómo percibían la relación que habían tenido con sus padres y, oh sorpresa, aquellos que habían recibido lactancia materna durante más tiempo y esto era un efecto dosis dependiente, es decir, a más duración de la lactancia mayor respuesta, eran los que habían percibido una menor sobreprotección por parte de sus padres y los que habían percibido una mayor relación de cuidado por parte de ellos. Ese es de los pocos estudios que tenemos que nos muestran claramente cuál es la relación, por supuesto, la relación percibida entre los niños ya adultos y la lactancia materna. Por lo tanto, no, no tenemos que quitar la lactancia materna a un bebé o a un niño pequeño para asegurarnos su independencia. Es que tiene que ser independiente, sácatelo ya de la cama. Tampoco existe ningún estudio que asocie mayor dependencia, mayores problemas en los niños porque haga colecho con sus padres durante más tiempo. De hecho, a mí muchas veces me llegan correos de muchos padres preocupados porque sus hijos que ya tienen dos, tres, cuatro años siguen durmiendo con ellos. Y me dicen, Alberto, ¿qué le puede pasar? Es que va a ser muy dependiente, le va a faltar autonomía. Y yo siempre les contesto lo mismo, no hay ningún estudio, sucede como con la lactancia, quizá hay estudios que muestran justo lo contrario, pero no hay ningún estudio que nos muestre ningún peligro asociado a realizar con hecho a edades avanzadas. Si acaso puede haber dudas bajo ciertas circunstancias, padres fumadores, madre fumadora durante el embarazo, consumo de alcohol, consumo de fármacos sedantes, obesidad y demás, con niños menores de tres meses. Ahí sí que puede haber alguna duda, pero con niños grandes, por favor, disfrutad de esa etapa todo lo que queráis porque algún día os despertaréis y echaréis de menos a vuestros hijos en la cama. Por supuesto, el tema del pañal. También tenemos una especie de competición loca con el tema del pañal, que parece que viene el buen tiempo y de repente tenemos unas necesidades de quitar pañales tremendas. Vamos a ver, no, señoras, señores, porque un niño tenga dos años cuando empieza a hacer calorcito no le tenemos que quitar el pañal. Si somos sensibles al momento del desarrollo en el que se encuentra, vamos a fregar muchos menos pipis, vamos a quitar muchas menos cacas y vamos a conseguir que esa transición desde el pañal que os recuerdo que les ponemos nosotros, no lo deciden ellos, lo ponemos nosotros, vamos a conseguir una transición muchísimo más fluida entre el uso del pañal y la autonomía en el control de sus esfínteres. ¿Queréis saber un truco casi infalible para que esa transición sea la correcta? Tenéis que esperaros a ver una señal en vuestros hijos. Una. Papi, mami, no quiero pañal. Cuando os den esa señal os aseguro que ha llegado el momento de retirar ese pañal. Pero ¿qué es lo que sucede? Como os comentaba antes, que después de años forzando la maquinaria, de repente cambian nuestras prioridades. De repente ya no es la autonomía, de repente ya es el corre, el ve rápido, el no manches, el así no se hace, déjame a mí que yo acabo antes, no, esto es para mayores, se te va a caer. Y no la estamos escuchando como dice Papi, mami, quiero yo sola, quiero yo solo. En el momento en el que ellos nos empiezan a pedir ser más autónomos, quizá nosotros ya no nos viene tan bien. Quizá ya no queremos tanta autonomía, sino lo que queremos es una mayor pulcritud, una mayor rapidez, cosas que ahora no están preparados para mostrar, al igual que antes, tampoco estaban preparados para mostrar todo aquello que estábamos esperando de ellos. Por supuesto, en este punto es importante que no confundamos lo que es falta de autonomía con lo que es reclamar afecto. Son muchos padres los que en la consulta me dicen, Alberto, es que claro, es que hasta hace cuatro días y tiene tres, cuatro años, comía súper bien con la cuchara, con los cubiertos, pero es que desde hace unas semanas que ha nacido el hermanito o que ha cambiado de guardia, de repente me pide que le haga el avióncido con la cuchara y si claro, es que no podemos permitirle ese retroceso en su autonomía, no podemos hacerle así de dependiente, no, ahí no hay ningún problema de autonomía ni independencia, ya estamos confundiendo la demanda que nos está haciendo el niño, no necesita que la alimentemos porque no sepa comer, no necesita que le limpiemos el culo porque no sabe limpiarse el culo, lo que nos está pidiendo es afecto, entonces, si no identificamos correctamente cuál es esa demanda, si creemos que lo que quiere es alimentación o si lo que queremos que quiere es un culo limpio, quizá no le vamos a dar lo que necesite en ese momento que es atención, afecto, caso y podemos hacer la pelota muchísimo más grande y tenemos que tener también en cuenta que su capacidad fluctúa, pero ojo, también la nuestra, nosotros los adultos somos los reyes de pagar seis meses de gimnasio y ir un día o no, pero claro, de repente esperamos que desde la primera vez que son capaces de hacer algo de repente ya sean capaces de repetirlo siempre o que todos los días a todas horas tengan la misma capacidad y eso no es así, esa capacidad va a fluctuar, va a oscilar en función de un montón de factores, del hambre, del sueño, del cansancio, de su interés, tenemos que ser flexibles, pero claro, estos niños poco a poco siguen creciendo y los retos que nos van a plantear a nosotros como padres van a ser diferentes, ya no pasa porque manchen el suelo con salsa de tomate, con que lleven un poco de puré aquí encima, con que lleven el culo medio cagao, ya no estamos hablando solamente de eso, sino que va a haber un día en el cual se tengan que enfrentar a sus miedos, por ejemplo, a la hora de irse a dormir a casa de sus amigos y saber que esa noche no van a poder recurrir a nosotros si nos necesitan, o por ejemplo, irse de campamento y saber nosotros como padres que seguro que durante esa semana nos van a echar en falta y nosotros no vamos a estar ahí para consolarles, eso nos da yuyu a nosotros, se va a romper nuestra relación, no, vamos a ayudarles a que puedan poner en marcha recursos para poder ser efectivamente más autónomos y para poder dirigir su vida, implica no hacerles los deberes, claro, aquí con el tema de los deberes sucede algo muy curioso, los padres siempre se me quejan del exceso de deberes que tienen sus hijos, pero luego por la noche o bien los hijos o bien los padres se quedan hasta las tantas haciendo los deberes, vamos a ver, si de verdad hay tanto exceso de deberes no le hagáis los deberes a sus hijos, empezar a hacer objeción de conciencia de deberes, que cada vez sean más niños los que van al cole sin deberes porque necesitan descansar, porque necesitan tener unos hábitos de sueño saludables, porque necesitan cenar con sus padres y a lo mejor el profesorado se empieza a dar cuenta de que esos deberes eran excesivos y quizás nos estábamos pasando. Autonomía, cuando sean mayores también implica, por ejemplo, que vayan al cole solos o implica que cuando crecen un poco más que sean capaces de hacer su matrícula en el colegio, en el instituto o en la universidad, que no sean como yo he llegado a ver en la universidad, señores y señoras de veintipico años yendo a una revisión de examen al despacho del catedrático con su mami al lado. ¿Vosotros queréis que vuestros hijos os llamen para ir a hablar con el señor catedrático porque no me ha puesto un notable? Entonces tenemos que empezar a currar desde hoy. Lo que tenemos que empezar a hacer es soltar cuerda y eso implica tener confianza como muy bien ha dicho antes José María Casán, tenemos que confiar en nuestros hijos y tenemos que ser capaces de soltar cuerda. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles en su autonomía? Lo más importante, que vuestros hijos sean autónomos no tiene que implicar nunca ni llanto ni sufrimiento. Quien nos diga que para que vuestros hijos sean autónomos tenéis que dejarles solo llorando en su habitación encerrado por la noche no os está ayudando. Si tenéis que ir en contra de lo que vosotros como padres sentís de cogerle, de abrazarle, de darle cariño, de darle afecto, de verdad, no es necesario. Nunca la autonomía tiene que implicar llanto ni sufrimiento. Si lo implica es que quizás estamos yendo más rápido de lo que ellos pueden ir. Lo que sí que implica es tiempo y de hecho lo que implica es mucho tiempo. Implica que aquello que nos podría costar cinco minutos nos cuesta diez o nos cuesta quince. Que avanzar cien metros por la calle en vez de costarnos un minuto con el bebé en brazos o en el carro nos tiramos un cuarto de hora porque el señor o la señora se quiere parar a ver todas las florecitas que hay por la calle. Eso, señores, es la autonomía y eso requiere mucho tiempo. Requiere recoger el suelo, requiere tener paciencia para ver cómo se pone el calcetín mal una y otra vez. Requiere, por supuesto, confianza, como antes estábamos diciendo. Tenemos que confiar en ellos, tenemos que confiar en su capacidad, tenemos que confiar en que ellos van a poder salir de las situaciones las que se metan y no estar siempre acompañándoles con ese cuidado de a ver si te haces daño, a ver si te vas a caer. Es muy importante que diferenciemos lo que es el riesgo de lo que es el peligro. Los niños necesitan asumir riesgos, necesitan ponerse a prueba, pero como padres no podemos consentir que corran peligros de manera innecesaria. Si no confiamos en ellos, lo que vamos a hacer es condenar su autoestima. Vamos a hacerles creer que no son nadie sin nosotros, que no son capaces de trepar, que no son capaces de columpiarse. Que no son capaces de experimentar, que no son capaces de andar. Sin esa confianza ellos están vendidos. Por supuesto, tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia a la hora de esperar al momento que ellos nos indican, como comentamos con el tema de los pañales, de no tiro pañal. Tenemos que tener paciencia para esperar a que llegue ese momento. Y paciencia también a la hora de acompañarles durante todo ese proceso de aprendizaje. Porque en el momento en el que ellos toman la iniciativa de hacer algo, no significa que sean capaces de hacerlo de una manera pulcra e impoluta en todo momento. Por supuesto, implica ir paso a paso. Esto ocurre mucho, que muchos padres que han sido súper tolerantes, súper comprensivos con sus hijos, con sus necesidades, dándoles teta hasta la universidad, llevándoles en brazos a todos sitios, de repente, van a la escoleta, a la guardia, al cole, y llega el psicólogo de turno, el coach de turno, quien sea, y les dicen, pero bueno, pero ¿cómo que con dos años sigues dándole teta y cogiendole en brazos y durmiendo con vosotros y cómo le haces el avioncito? Y los padres, que siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, decimos, ostras, tiene razón, y llegamos a casa y prácticamente en dos días le hemos quitado la teta, le hemos mandado a dormir a su cuarto, sin apuras, fuera el cuento de buenas noches porque ya tendrías que saber leer con dos años, ya sacaron los avioncitos, tal, y claro, el crío se queda mirando diciendo, ostras, no sé qué virus le ha picado a mis padres que se han vuelto medio tontos de repente. No, tenemos que ir paso a paso. Si para nosotros vamos a dejar apartado temporalmente otros logros que ya vendrán más adelante. Si es muy importante que se cepille los dientes, vamos a centrarnos en los dientes, lo de las manos y las uñas esas que yo llamo de CSI porque ahí se puede hacer un cultivo. Eso lo dejamos para otro momento pero no lo pongamos todo al mismo tiempo. Por supuesto, flexibilidad. Esto lo tenemos que aprender de ellos. Yo soy incapaz de hacer esto, al menos sin romperme por 20 trozos. Tenemos que ser flexibles. Ellos no son capaces de hacer todo siempre a la vez al mismo tiempo. Hay momentos y hay momentos. Quizá podemos fomentar esa autonomía a la hora de vestirse o desvestirse, por ejemplo, en la ducha o en el baño de por la tarde. Pero quizá por las mañanas con las prisas quedamos todos como el pollo Pepe cagando leches al cole, pues quizá no es el momento para hacer que se vistan y se desvistan solos. Quizá ahí sí que necesitan un cable. Y por supuesto, debemos permitirles errores. Los errores son el motor del aprendizaje. Pero para poderse transmitir a ellos, como bien decía antes José María, primero nos lo tenemos que aplicar nosotros mismos. Tenemos que dejar de sentirnos acomplejados por cometer errores. Saber que los errores forman parte de nuestro proceso de aprendizaje y que sin esos errores no seríamos quienes somos hoy. En Estados Unidos, cuando un empresario se presenta, presenta también todos los fracasos empresariales que ha tenido. De yo que veré esta empresa, yo que veré esta empresa y yo que veré esta otra. Y gracias a estos fracasos, hoy he conseguido hacer esta otra cosa. Tenemos que aprender de nuestros errores y transmitir a nuestros hijos esa capacidad de aprender de sus errores. Y por supuesto, si alguna vez dudáis de quién es el mayor experto sobre educación y sobre desarrollo, esos expertos son nuestros hijos. Porque ellos, mejor que nadie, saben, por ejemplo, como antes decía Javier Casas, cuándo están llenos y cuándo tienen más hambre. Ellos saben cuándo están listos para dejar el pañal o todavía necesitan la seguridad de ese pañal que nosotros decidimos ponerles. Ellos saben cuándo tienen el valor y el coraje suficiente para decir, oye, hoy quiero dormir solo. Lo que tenemos que hacer no es ir delante de ellos estirándoles de la mano para conseguir que lleguen a un sitio al que no saben ni siquiera que están yendo. Tenemos que estar un pasito por detrás de ellos. Tenemos que dejarnos guiar. Tenemos que ser capaces de identificar esas señales que nos indican que ahora sí está preparado para dar ese paso. Y por supuesto, debemos recordar esa cita de María Montessori que nos dice que cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para su desarrollo. De verdad, muchísimas gracias.